Hola, buenos días. Mi nombre es Manuel Hernández. Trabajo desde hace 27 años en la cooperación. He trabajado con Naciones Unidas, con ACNUR, he trabajado con UNICEF y he trabajado con Médicos Sin Fronteras 15 años en emergencias. En estos momentos, desde hace 10 años hasta ahora, trabajo con la Fundación Diagrama, donde estamos haciendo proyectos de desarrollo en la región de Chies, concretamente en Embur, donde tenemos un proyecto bastante grande de agricultura para las zonas de la región, donde hacemos proyectos básicamente de género, trabajamos con género. Aparte de esto, tenemos un proyecto desde hace más o menos ahora 7 años de salud que llevamos desde España a grupos de médicos a hacer intervenciones quirúrgicas. Concretamente son 5 las ONGs que estamos llevando a los hospitales de Embur, Gran Embur y al hospital de Chayay. Estas ONGs varían desde Tichas Sin Fronteras, que tienen un equipo de 15 personas hasta cirugía solidaria, que son equipos de hasta 30 y 35 voluntarios médicos. Se suelen hacer unas 400 intervenciones y unas 2.000 consultas. Suelen durar dos semanas este tipo de intervenciones. Cada ONG suele hacer una anualmente. En este caso concreto, como os comento, en Senegal son 5 ONGs las que están haciendo estas intervenciones anuales. Esto sería un poquito, a grandes rasgos, lo que estamos haciendo en Fundación Diagrama. Nosotros les ayudamos con toda la parte logística y toda la parte administración para que estas ONGs puedan llegar directamente, solo, exclusivamente, a hacer las intervenciones y operar.